Empezamos, te tomo la palabra, Patillo Talavera, te invito a hacer el primer comentario. Muchas gracias Rosendo, buenas tardes a todos, como siempre un gusto compartir con ustedes. Bueno, básicamente me parece como disparador para la conversación, creo que hay tres puntos vinculados a las inminentes elecciones europeas que nosotros vamos a ver en breve. Que son relevantes para, en todo caso, imaginarnos cuáles son los escenarios en los cuales podemos ver qué mayorías y qué impactos políticos pueden generar estas elecciones. En primer lugar, creo que estamos en un escenario de, desde 2023 para acá, de cierta estabilidad en la intención de voto de cara a las europeas. Cada bloque partidario del Parlamento Europeo no se ha movido sustancialmente en cuanto a distribución de intención de voto. Los que están rumbo a perder las elecciones europeas, estaban rumbo a perder las elecciones europeas hace un año atrás, salvo contadas. De alguna manera, en las últimas semanas, la carrera ha tenido ciertas variaciones. Es posible que haya algún tipo de novedades en las elecciones en la Península Ibérica, España y Portugal. El resto de Europa parece más tendiente a que los ganadores, los que iban camino a ganar las elecciones europeas hace un año, las terminen ganando. En segundo lugar, la distribución actual lo que marca es que el bloque de gobierno de la Unión Europea que está conformado por una coalición que tiene ciertos visos de contranatura en algunos momentos como la coalición entre el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas con apoyos puntuales de los conservadores reformistas, o sea, una coalición entre los partidos más tradicionales de derecha ideológica en Europa como la CDU alemana o el Partido Popular Español con los partidos socialdemócratas europeos y un fragmento de partidos como el de Giorgia Meloni o los ultraconservadores polacos que aportan gobernabilidad a la Comisión Europea. Esa coalición es posible que se mantenga relativamente en los mismos números que ahora que esa mayoría que actualmente gobierna el Parlamento Europeo se mantenga lo que seguramente vamos a ver es un proceso de fragilización de esa mayoría de una mayor fragmentación, de una mayor cantidad de bancas que esté dentro del universo de los no inscriptos con lo cual va a complejizar todo el proceso de negociación de la próxima Comisión Europea de los próximos comisarios y las próximas leyes que trata el Parlamento Europeo el proceso de negociación va a ser más difícil y el costo de transacción va a ser más alto. En tercer lugar, creo que vamos a un Parlamento Europeo que nos va a hablar de una Europa más cerrada donde elementos nativistas, antimigratorios, proteccionistas van a tener una presencia más potente, un altavoz de mayor alcance y una mayor influencia sobre las políticas de la Unión Europea. De alguna manera las últimas elecciones europeas nacionales nos vienen avisando la elección de Chega en Portugal, la elección de Bilders que acaba de ganar las elecciones generales holandesas nos están avisando de determinado viraje en Bélgica, Alemania sobre todo en lo que se llama la Europa frugal entre comillas del norte que nos dan la pauta de que esos movimientos van a imprimir un sesgo más conservador a la futura comisión más conservador de lo que ya ciertas tonalidades que se han visto en la actual comisión liderada por Úrsula von der Leyen. Y digamos como cuarto punto que me parece interesante creo que el futuro Parlamento Europeo va a estar marcado por la desdiabolización de los conservadores reformistas o sea esto es Vox esto es Meloni estos son los nacionalistas flamencos ¿por qué hablo de desdiabolización? porque ellos ya no son el extremo del Parlamento Europeo el extremo es el grupo de identidad y democracia es Le Pen es un conjunto de partidos de Europa Oriental que ahora forman parte de las voces más extremistas de la Cámara lo que es posible es que este espacio que digamos espacio de los conservadores reformistas sea en mayor medida dador de gobernabilidad a la futura comisión europea a cambio de políticas más restrictivas en la cuestión migratoria y quizá más proteccionistas en lo económico de alguna manera de eso se puede ver en los movimientos de la propia Georgia Meloni que no fue al acto de Vox en Madrid de España viva solamente mandó un video y esto habla de un acercamiento que Meloni está teniendo con los populares europeos de alguna manera en el intento de ser presidente de la Comisión Europea intentó hacerlo en 2019 y Pedro Sánchez y Macron lo vetaron Manfred Weber el presidente de los populares europeos está tratando de atraer a Georgia Meloni al espacio de los populares europeos para finalmente concretar su propia presidencia de la Comisión en 2024 y en esas negociaciones en ese proceso de consolidación de normalización de los conservadores reformistas creo que va a marcar los pasos y las negociaciones pos-electorales que van a estar mirando fundamentalmente la debilidad de los populares europeos en Alemania en Francia sobre todo en España en Italia recordemos que los populares europeos se referencian con Forza Italia en Italia los populares europeos se referencian con el Partido Popular en España los populares europeos se referencian en los republicanos franceses tres formaciones dos que están en abierta debilidad Forza Italia por la muerte de Zulir y por el intento de Georgia Meloni draculizar su caudal electoral la debilidad de los republicanos franceses Sarkozy y Chirac el ex partido de Sarkozy y Chirac la debilidad de renovar Europa el conjunto de partidos centristas liberales liderados por Macron en Francia en favor de Le Pen en favor de Meloni hay que ver cómo cierra la campaña electoral española que tiene al Partido Popular como uno de los socios más importantes de Manfred Weber y los populares europeos recordemos que Esteban González Pons que hoy declaró sobre la crisis entre España y Argentina es el vicepresidente es el vicepresidente de los de los populares europeos y la carrera española se ha hecho en las últimas semanas cada vez más cerrada hace un mes el Partido Popular ganaba por 10 puntos las elecciones europeas hoy estamos en un escenario donde la diferencia está entre 6 y 3 básicamente creo que son los 4 puntos fundamentales que que tenemos que esperar como tendencias globales a la salida de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo Julio no se escucha nada y a ver bueno ahí está bueno Julio bueno Juan Ignacio querés tomar la palabra a vos bueno Rosendo a ver voy a muchas gracias hola a todos voy a en línea todo lo que lo que lo que decía Patricio de cuáles serían del escenario que 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 se tendrían según las últimas encuestas que que vienen circulando en el Parlamento Europeo creo que es un poco previsible lo que lo que lo que estaría pasando según también los últimos resultados de las elecciones nacionales los centros perdiendo dominio en temas económicos el Partido Popular Europeo a lo mejor apoyándose en 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 con una coalición más que con la socialdemocracia sino con los partidos de derecha en lo cual eso puede tener efectos en materia económica en mayor libertad esa parece ser la agenda y menor interferencia de de la burocracia de Bruselas digamos también un poco lo que dijo Patricio de bueno de cómo esto va a jugar en materia de las libertades civiles en temas de el tema migratorio que pareciera que esto va a tener una incidencia en en una una agenda del Parlamento Europeo mucho más restrictiva y en materia ambiental creo que vamos a ver sí una una diferencia muy marcada con todo lo que significó el Pacto Verde con todo lo que significó también el Repower de la Unión Europea después de la de la guerra en Ucrania y la alternativa al al gas ruso y alineado eso con en la transición energética pero sobre todo también con la agenda con la agenda verde creo que ahí también vamos a ver algunos algunos matices y algo de eso ya el año pasado con la votación de esta famosa de la ley de restauración de la naturaleza creo que eso ya nos da un indicio para dónde está llevando para dónde se está llevando esta agenda ¿no? Yo veo esto y pienso también bueno ¿qué efectos tiene en términos de 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 la Unión Europea como bloque como tal y cómo nos afecta a nosotros a la Argentina y a Latinoamérica? creo que si el acuerdo de la Unión Europea del Mercosur ya estaba ya estaba casi bastante complicado creo que con esta con esta composición del Parlamento más allá de que los distintos capítulos que tiene el acuerdo creo que ya de por sí va a ser muy muy difícil otro punto otra consecuencia otro escenario es y algo que va en línea con las recientes declaraciones de Macron ¿no? ¿cómo juega la identidad europea y este Parlamento a la luz de de lo que está pasando en Ucrania aparentemente va a haber mayor apoyo o se mantendría el apoyo a a Ucrania pero con algunos con algunos interrogantes ¿no? sobre todo en materia si tenemos gobiernos un poco más liberales en lo económico y también pienso esta agenda ¿cómo cómo va a jugar son interrogantes ¿no? pero creo cosas a seguir ¿cómo va a jugar con la elección de Estados Unidos y si se da lo que lo que las encuestan parecen decir ¿no? ¿cómo va a jugar este Parlamento Europeo y por lo tanto la agenda europea con Donald Trump? Entonces ¿y cómo va a jugar esto con China? son puntos de vista que creo que está un mayor peso de la derecha una mayor una agenda no tan verde por parte de la Unión Europea y en materia económica lo que podría ser sí algo llamativo ¿no? esto una agenda de mayores libertades en la economía contra el proteccionismo de Trump ¿no? ¿cómo cómo va a jugar eso? Así que esos son un poco mis aportes a la discusión muchas gracias Juan Ignacio no sé si Carlos Weyman o Agustino si querés Facundo Cruz levantó la mano bueno ¿qué tal? buenas tardes si Carlos o Carlos o Carlos quieren hablar no hay inconveniente espero hablar después hablá hablamos después bueno gracias por la invitación primero disculpa por no prender la cámara tengo algunos convenientes con la computadora y segundo aprovechar para disculparme con Julio porque me invita cada vez que hay alguna actividad y generalmente se me complica conectarme pero hoy encontré un huequito antes que a seres familiares para conectar un ratito y escucharlos escuché recién la intervención de Patricio y de Juan Ignacio que me parecen muy interesantes porque son todos temas que se están discutiendo generalmente por fuera de la agenda de discusión cotidiana en Argentina y es bueno traerlas a colación porque de alguna manera nos impacta después a nosotros sobre todo en términos de relacionamiento política exterior y proyección hacia dónde está yendo el mundo en términos de comportamiento electoral yo me tomé el trabajo de juntar los datos de varias encuestas no tanto en términos de votos sino no de proyección de votos sino de proyección de bancas porque como bien sabemos todos los que estamos acá siempre hay algo que intermedia en la construcción del poder en este tipo de sistemas y es el sistema electoral y es que tan fuerte salen los espacios políticos después de una elección por la cantidad de bancas que les tocan junté las que aparecen publicadas desde el 26 de abril hasta hasta la última que es del 19 de mayo son alrededor de 8 encuestas que proyectan bancas esto siempre tiene alguna dificultad por la asignación de bancas para cada país algunos países tienen voto plativo otros tienen voto obligatorio eso sin duda se incide pero en términos generales lo que pude ver es que yo matizaría un poco lo que se viene discutiendo públicamente de que el espacio más de derecha extrema de derecha radical entraría con fuerza lograría una posición de poder en el parlamento por lo menos de lo que se ve en estas proyecciones es cierto que van a tener un pequeño crecimiento respecto de elecciones de años anteriores pero por lo menos lo que muestran todas estas encuestas es que tanto SR como ID estarían reuniendo alrededor de bueno la última encuesta del publicado día de ayer le dan 178 bancas y viene de la primera encuesta del 26 de abril que le da 164 bancas pero no estarían por lo menos conjuntamente muy por encima no estarían por encima de las 200 bancas conjuntamente eso de alguna manera les pone un techo a la capacidad de incidencia que pueden llegar a tener en el parlamento europeo y si tomamos la proyección de bancas para los otros espacios políticos o por lo menos quienes mayoritariamente controlan la comisión el día de hoy y no el partido popular el partido socialista los liberales que son los tres sectores donde se viene apoyando el gobierno europeo en los últimos años todas estas encuestas de vuelta desde abril hasta la fecha le dan a los tres espacios políticos la sumatoria de alrededor de 400 bancas entonces hay una distancia bastante grande entre los partidos políticos que vienen ejerciendo el gobierno en Europa sobre todo en la comisión y los partidos políticos que están cuestionando el funcionamiento de la unión europea y de la comisión propiamente y las políticas que toma el gobierno europeo en su conjunto es cierto que en términos de proyección de bancas uno de los que parece afectado en los últimos sondeos es el partido popular europeo pero parece compensado con un leve crecimiento por ejemplo del partido socialista europeo la encuesta para ir a números a números finos la encuesta del 16 de mayo le daba 182 bancas le daba 182 bancas al partido popular europeo y 134 bancas al partido socialista y la última encuesta era el 19 de mayo del día de ayer le da 163 al partido popular europeo y 147 al partido socialista europeo acá no estamos viendo que haya transferencias entre populares y socialistas pero de alguna manera la caída de los populares aparece medio compensado por los socialistas europeos lo cual hace que la sumatoria de ellos dos más los liberales se ubiquen en 400 en 400 bancas por lo menos estos datos a mí me dan la pauta de que va a ser un poco de ruido que la derecha más radical o la derecha extrema europea va a hacer ruido el resultado que tengan en el proceso electoral este de junio pero por lo menos esto muestra que no va a estar del todo afectada la gobernabilidad como viene siendo hasta ahora siempre y cuando estos tres espacios políticos después se pongan de acuerdo para conformar la comisión después uno siempre se puede dar vuelta y darle otro tinte de color a la elección de los comisionados y los apoyos que puedan llegar a recibir pero si ellos tres quieren seguir gobernando por lo menos lo que veo es que van a tener los números para hacerlo al día de hoy eso gracias Carlos D'Agostino bueno muchas gracias buenas tardes en primer lugar me parece coincidiendo con con Patricio y con Ignacio y con Facundo la importancia que tienen en estas elecciones en donde realmente estamos ante uno de los ejercicios democráticos más importantes del mundo dado el volumen de los 400 millones de votantes y de una elección que se realiza en varios días y con y con este un número en un número importante de países dentro de la mirada digamos actual yo tengo una preocupación fundamental que es todo este tema del auge de la nueva derecha o es decir perdón de la extrema derecha o que algunos llaman derecha radical o extrema derecha 2.0 como Steve Forti o los nacionalpopulismos etcétera esta corriente evidentemente viene creciendo en 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 Europa notablemente si recordamos viejas elecciones en un primer momento no eran un problema tenían 2.5 por ciento llegaron al 7 por ciento y hoy son otra realidad y se han convertido en una auténtica amenaza a la democracia fundamentalmente a la democracia liberal y al pluralismo estas formaciones que evidentemente aparecen nuevas ustedes recuerden que en las elecciones de 2019 en el escenario teníamos 3 partidos clásicos que aquí han sido mencionados el partido popular europeo los socialdemócratas y los liberales ahora aquí en el escenario aparecen 2 nuevos actores muy relevantes unos ya estaban que es el partido identidad y democracia con con Le Pen con Wilders que ha sido citado aquí de los Países Bajos y alternativa para Alemania también pero aparecen me parece muy importante los partidos reformistas conservadores que estos dos últimos van a desplazar a los liberales y los liberales van a pasar me parece del tercero al quinto puesto esto es una opinión al quinto lugar me parece una opinión personal yo creo que coincido con ustedes que uno de los aspectos relevantes es que hay que partir de la premisa que las elecciones europeas hay que analizarlas en clave nacional hay 5 países que son muy importantes dentro de los 700 creo que hay digamos escaños de de eurodiputados que están en juego hay países que son mucho importantes Alemania elige 96 por ejemplo después tenemos Francia Italia España Polonia son los más relevantes todos estos suman 367 escaños por lo tanto me parece que es un número muy interesante a considerar si tenemos en cuenta en primer lugar que en Francia la agrupación nacional con Marine Le Pen a la cabeza va a arrasar o según France 24 el 50% más del 50% de los franceses no va a participar de las elecciones aquí se mencionó a a Macron Macron hace unos días dio una conferencia en la Sorbona muy preocupado por por toda esta situación y un poco me parece exagerado dijo que Europa está en peligro de muerte que Europa está amenazada no solo por la guerra sino por problemas económicos por dos guerras y que evidentemente acá había que replantear una serie de valores que habían sido los puntos de partida de la conformación de la Unión Europea en Italia seguramente Meloni va a ganar cómodamente en Hungría el gran Víctor Orbán el padre de toda esta democracia liberal y de todos estos regímenes íbrios es el autor del modelo recordemos todos que hace 10 años que está en el ejercicio del poder y que ha llegado a decir que hay que ocupar Brusuelas por eso un poco lo han marginado a su partido Fides y la Alianza Hungra de los sectores que se había incorporado está el tema de los Países Bajos acá se ha precisado los últimos éxitos electorales de en Portugal también en los Países Bajos en Polonia ahí la tendencia cayó esto siempre lo supuso Carlos Bauman y también seguramente en Austria en República Checa y en Checoslovaquia van a obtener triunfos electorales Alemania seguro la alternativa para Alemania seguramente según algunas encuestas se ubica en un segundo lugar con apenas un 19% hay un problema en estos días con la alternativa para Alemania ya en una oportunidad un tribunal lo había declarado como un partido extremo de extrema derecha ahora otra vez hace no hace una semana nuevamente la primera la pelaron y ahora van a pelar esta segunda con lo cual evidentemente llama poderosamente la atención ellos tienen un organismo de la ley fundamental que digamos opera todo este tema del control de la constitucionalidad digamos y de la legalidad ¿no? esto viene de la ley fundamental del año 49 de esta oficina que evidentemente resulta altamente subjetivo que a una semana de una elección un partido sea sancionado con una connotación o una calificación de partido extremista en España aquí creo que mencionaba Juan Ignacio no también Patricio creo según el CIS hay el centro de estudios sociológicos un empate entre el PP y los socialdemócratas el PSOE perdón 19.2 19.3 no sé lo que sí es que la gran mayoría de amigos o de académicos que uno consulta lo dan también ganador al PP y a Vox en tercer lugar bueno Polonia es una situación muy difícil a raíz de los problemas de inflación de corrupción que tiene las elecciones del 20-23 no le fueron favorables y es muy difícil digamos precisar qué va a ocurrir ahí ahora un dato relevante que quiero mencionar que me parece no fue mencionado es cómo se rompe en qué países se rompe esta tendencia de de la extrema derecha y eso ocurre en los países nórdicos es decir en Noruega en Suecia en Finlandia es importante porque tiene cincuenta y tantos escaños que según una encuesta de Euro News van a ganar cómodamente los socialdemócratas y entonces de esa forma los partidos que digamos tienen actividad política en los países nórdicos se van a convertir en el por así decirlo en el bastión de la Unión Europea del bastión socialdemócrata de la Unión Europea bueno esto es lo que puedo decir por ahora Carlos Daimans si me ven si bueno miren brevemente simplemente un comentario desde mi punto de vista lo que más me interesa es la cuestión del crecimiento de la derecha antiliberal nativista anti-inmigrante soberanista en el contexto europeo con menor compromiso por las defensas de Ucrania etcétera y la pregunta es hasta qué punto el crecimiento que hemos visto en varios países de estos partidos implica que vamos hacia una redefinición de los clivajes políticos en Europa en el cual esta nueva derecha se convertiría en uno de los dos partidos más importantes en Europa o sea la transformación total de de los clivajes políticos desde la posguerra hasta ahora en la cual teníamos una derecha los partidos movimientos más importantes eran una derecha liberal y una izquierda en su en su mayor parte liberal enfocada en cuestiones económicas entonces la pregunta es hasta qué punto estos datos que estamos viendo implican que se viene esta transformación en el sistema de partidos bueno lo que yo creo es que no es claro que haya una ola digamos transformadora en primer lugar porque hay situaciones diversas en a nivel nacional en Francia la victoria de Rasenbleman nacional será abrumadora según los datos que vi mientras que en Alemania tengo entendido que el apoyo a Alternative für Deutschland ha estado declinando en las últimas semanas pero de todas maneras no sé cuán representativo será el caso polaco pero de todas maneras cuando estos partidos llegan al poder siempre que actúen más o menos dentro de las reglas del juego democráticas y no logren transformarlas su dominio es irreversible pero de todas maneras ¿qué pueden indicar estas elecciones del Parlamento Europeo en términos de tendencias de largo plazo en las elecciones nacionales? Francamente no lo sé porque sabemos que las elecciones parlamentarias se rigen por una dinámica distinta que las elecciones de autoridades nacionales muchas veces estas elecciones solamente parlamentarias que no no tienen implicación directa para la formación de gobiernos nacionales son oportunidades en las que grandes sectores votan con un voto de protesta o con un voto más programático que práctico que no usarían si se eligieran gobiernos nacionales o sea son las parlamentarias son una cosa distinta pero lo más intrigante es la pregunta de qué pasaría en democracias consolidadas de larga de largo digamos de larga implantación o sea no Hungría no Polonia sino las de Europa Occidental si estos partidos llegan a controlar el gobierno y el caso más intrigante es el de Meloni viene de un partido posfascista con posiciones bastante antiliberales en el pasado pero que tengo entendido se está comportando como una dirigente conservadora moderada ¿cierto? se podría decir que actúa dentro de las reglas de juegos liberales la pregunta es qué pasaría si en las elecciones francesas creo que la próxima elección nacional es el 2027 y sabemos que Macron no puede ser reelegido y no es claro si su partido va a generar un líder capaz de atraer apoyo masivo además la trayectoria de este gobierno de estos de estas dos administraciones de Macron que yo en general tengo mucha simpatía por los objetivos reformistas de Macron no han sido muy exitosas y realmente el crecimiento de la derecha hace muy pero muy posible que Marine Le Pen sea la nueva presidenta de Francia por lo menos es lo que las encuestas indican si la elección fuera hoy la pregunta es si se va a comportar como Orman o se va a comportar como Meloni de nuevo estamos hablando de democracias muchísimo más consolidadas en Europa occidental que en Europa central y oriental de modo que la pregunta es si esta nueva ola que no parece ser una nueva ola es el crecimiento de la derecha radical implica un cambio en los clivajes políticos en los países de Europa occidental no estoy seguro bueno paro aquí Santiago Leiras ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo tenía simplemente dos preguntas me parece que todas las presentaciones han sido muy claras en cuanto a la definición y el encuadre de lo que está en juego y lo que es el contexto general de la elección pero me quedan dos preguntas que por ahí las dejo no sé si son para responder hoy realmente ni en este momento pero que tienen que ver con cuestiones yo diría de impacto regional una era bueno el tema de bueno qué incidencia puede tener el futuro escenario electoral que surja de esta elección respecto a la posible relación de la Unión Europea con el Mercosur si eso tiene algún tipo de influencia o no en qué dirección digamos sería finalmente ese acuerdo que lleva tanto tiempo en proceso y la otra cuestión que se me preguntaba era mirado desde el lugar de la Argentina bueno qué impacto tiene tiene para nosotros esto y digamos qué desafío representa para la Argentina una elección de estas características digamos sobre todo desde el lugar de un país que lo hace en el contexto de una suerte de inserción en el extremo occidente como decía alguna vez algún autor por ahí ¿no es cierto? así que simplemente yo tenía esas dos preguntas o esos dos interrogantes un poco a partir de las cuestiones que se han planteado acá más en una clave de registro argentino y o subregional nada simplemente esas eran las dos cuestiones que quería comentar acá con ustedes Fran perdón bueno está presente con nosotros Fran Olucha Sánchez que es un profesor de la universidad de Salamanca recomendado por el gran Manolo Alcántara amigo de varios de los que estamos acá Manolo no puede estar con nosotros pero me dijo que estaba con nosotros en este momento está volando así que no puede aterrillar acá en la sala así que Franz bienvenido muchas gracias y les quiero decir que Franz es una una promesa muy importante para el futuro ya lo es pero en la universidad en la querida Salamanca a pesar de los problemas que tenemos con el rector que parece pariente de nuestro Millet que también falsifican datos en libros por favor Franz tenés tenés el uso de la palabra hola muy buenas tardes disculpad por la tardanza ante todo yo bueno muchas gracias por la presentación y por compartir este tiempo con nosotros ahora mismo yo yo soy egresado por la universidad de Salamanca pero ahora mismo yo estoy en Chile y por eso también tengo el compás del horario y justamente pues me he conectado tarde pensando que sería la misma hora que hasta hace poco la teníamos ¿no? pero bueno respecto a las elecciones europeas que no sé que se habrá podido comentar a lo largo del transcurso de la sesión pero sí que hay una serie de cuestiones que podríamos abordar al respecto y la primera principal creo que sería en torno a que son unas elecciones de segundo orden ¿no? cuando nos referimos a que son elecciones de segundo orden es que no son tan significativas y muchas veces se utilizan por parte de la ciudadanía para valorar el estado del gobierno actual lo único es que estas son unas elecciones supranacionales que tienen cada país un gobierno totalmente diferente al otro ¿no? de los 26 miembros actuales esto implica que vamos a ver cómo se valora la gestión de cada gobierno ¿no? y sobre todo también la capacidad que tiene la oposición de poder aglutinar este contrapeso especialmente en los países donde la derecha está en la oposición como sería el caso de España o más bien incluso la extrema derecha ¿no? como es el caso de Francia ahí vamos a valorar también cuál es su nivel de aglutinamiento en unas elecciones que además como son de segundo orden la participación no tiende a ser muy alta en los países cuya participación es más alta está en torno a un 50 o un 5% pero luego nos encontramos casos como el de Slovenia que está en torno a un 12 o un 15% porque no le dan significancia alguna bien por un lado eso o por otro lado es que eligen poca representación en el Parlamento Europeo que ahora se ha visto incrementado por la salida de Gran Bretaña del Brexit ¿no? Eso es por un lado ¿no? porque es llamativo ya que a las instancias supranacionales acaban definiéndose muchas políticas de una importancia que no nos imaginamos por parte de la ciudadanía pero las cuestiones en torno a la agricultura las puertas de pesca la legislación en torno a dispositivos digitales tiende a estar en gran medida en estas sustancias supranacionales ¿no? y sobre todo por ejemplo como bien se estaba remarcando antes cuando yo me he conectado los apuerdos comerciales en muchos aspectos y aquí viene la otra parte que es la irrupción en el día de ayer ¿no? de esta reunión que tuvo la extrema derecha en Madrid y que estaban capitaneados en gran medida por Abascal porque se esperan unos buenos resultados en España de la extrema derecha como tercera fuerza y le dan como los 7 u 8 representantes de los 61 posibles que la gran mayoría van a parar a partidos del Partido Popular pero también nos encontramos como han podido aglutinar y hacerse como una fuerza potente dentro de este espectro ideológico ahí ha acudido no solo a sus colegas como bien sabemos de Europa de hecho algunos le han rechazado la invitación como es la primera ministra Meloni en Italia y luego Marín Le Pen sí que ha cubrió ha dicho encuentro pero creo que bien he sabido por parte de todos y todas que la principal baza ha sido Javier Milei y además a pesar de que también estaba invitada a otra figura como es José Antonio Kast pero que pasó como más ligero su paso y ha tenido más repercusión en la política nacional de Chile porque ha comunicado un poco así su sentimiento hispanista y la paradoja de querer ser como la decimotava autonomía pero al mismo tiempo estar en contra del modelo territorial español por su carácter centralista que está intrínseco a la política chilena ¿no? El que no ha pasado para nada desapercibido y ha generado una serie de conflictos a la interna y a la externa ha sido al fin y al cabo Javier Milei a la interna porque esto le ha puesto en una mala posición a esta derecha radical ¿no? que viene de Casmud que se congregan en torno a lo anti ¿no? anti-migración anti-feminismo anti-ecologismo anti-cualquier cuestión les congrega más esos puntos que los puntos favorables porque además tienen una disputa de que no saben exactamente hacia dónde direccionar en torno al Estado ya que nos encontramos posiciones como las de Javier Milei que sería más que una corriente anarcocapitalista o las de Marine Le Pen que es mucho más estatista ¿no? no quiere desmerecer el Estado ni mucho menos y luego por otro lado nos lo encontramos una externa que tensa relaciones diplomáticas comerciales como lo que ya no sólo con España sino con el conjunto a Unión Europea y así es lo dejó bien claro en el día de ayer el máximo representante de las relaciones exteriores de Europa que es Josep Orrell diciendo que un ataque así por parte del gobierno español perdón por parte del presidente argentino al gobierno español es considerado un ataque a toda la comunidad europea claro aquí nos encontramos también en una especie de dilema porque al fin y al cabo es subjetivo lo que podemos entender que es un ataque ya que en gran medida se estaba metiendo Milei no era con el gobierno español sino con la mujer del presidente aunque también lo acarreaba al propio gobierno español y a sus propias instituciones esto ha generado un fisma que creo que va a ser llamativo por lo menos en las próximas semanas y que va a marcar las elecciones europeas por parte sobre todo de la derecha radical que estaba creciendo en muchos países y se estaba sentando y tenía la posibilidad de ser llave de gobierno junto al Partido Popular Europeo y esto puede hacerle disminuir posibilidades como bien decía a la interna porque les va a afectar electoralmente y a la externa porque esto va a afectar relaciones diplomáticas convenciales y políticas con diferentes países miembros por parte de América Latina en general podríamos decir pero en particular con Argentina especialmente porque el presidente Javier Milei el día de antes se reunió con la COE que al fin y al cabo es la patronal diferentes empresarios y el domingo dio este tipo de discurso que nos hemos encontrado en el día de hoy que los empresarios a través de el portavoz de la COE no entienden ese tipo de discurso y ha hecho que cualquier tipo de inversión que pudiera conseguir por un lado Javier Milei el día de antes la perdiese en menos de 48 porque al fin y al cabo también la gran mayoría de la empresaria de España con quien tiene más relaciones es con el mismo gobierno español vamos a ver cómo se va a adecuar este marco y en concreto si ese centro derecha que es el Partido Popular Europeo va a poder en algún momento establecer relación con lo que viene siendo la derecha radical o si le va a hacer el portón sanitario que muchos jueces hablan desde una perspectiva del republicanismo francés en el cual pueda constituir un gobierno por ese lado o también dependerá de los resultados aunque este inciso va a marcar mucho las elecciones europeas y vamos a ver si es capaz de hablar con lo que viene siendo su rival político histórico que es el conjunto de partidos socialistas europeos que se mantendría en cierta estabilidad mientras el resto de actores políticos como la izquierda europea o los perros europeos están perdiendo bastante implicancia y representación debido a los diferentes problemas que tienen internos que han conseguido dividirse en diferentes formaciones debido a las implicaciones programáticas y las diferencias que nos hemos encontrado en el mismo no tengo nada más que decir cualquier cosa quedo a vuestro disposición ¿Patricio Talavera? Sí solamente quería retomar un poquito las preguntas de Santiago vinculadas a Santiago Lairas vinculadas a las implicancias para la Argentina que me parecen bastante relevantes creo que estamos ya en una instancia donde uno se tiene que plantear sinceramente si alguna vez existió esa posibilidad a veces uno tiene la percepción en un juego de declaraciones privadas y acciones políticas que corren en paralelo perdón declaraciones públicas y acciones políticas de que la Unión Europea ha jugado con el Mercosur en el sentido de decir está cerca la firma de acuerdo mientras se acumulaban factores políticos de peso en rechazo a ese acuerdo de firmar un acuerdo que terminaba tumbado por belgas por holandeses por alemanes por alemanes no por franceses por austríacos por polacos entonces de alguna manera es una especie de tratado de comercio de Schrödinger donde nunca se alcanzó un acuerdo en 2019 que fue rápidamente contestado por varios parlamentos europeos después se prosiguieron negociaciones y siempre faltaba algo ahora ya no está Bolsonaro y no está la política medioambiental del gobierno brasileño que fungía de bandera por parte de Macron como obstáculo fundamental para la concreción de ese acuerdo mi impresión personal es que los poderes agrícolas que estos últimos años con mucha mayor intensidad sobre todo por la subida del precio de los combustibles han marchado a las capitales europeas y han llenado de estiércol edificios públicos en Francia en Holanda en Alemania hemos visto marchas de tractores a las capitales europeas creo que se han terminado de imponer creo que nunca ha habido una genuina negociación sino una especie de pantomima donde hacemos que negociamos para ver si podemos alcanzar ese acuerdo pero creo que ni Francia ni Austria ni Polonia ni los países fundamentalmente agrícolas de la Unión Europea les interesó arribar a un acuerdo que es contrario a los intereses de una base electoral que sigue siendo enormemente influyente en la política europea como es la cuestión digamos como es en la cuestión de la política agraria común y como es en la posibilidad de que compitamos con otros términos con sus propias economías eso por un lado y en la segunda parte de lo que planteaba Santiago es digamos el hecho electoral de las elecciones al Parlamento Europeo es relevante desde el punto de vista del fenómeno de impacto geopolítico pero en tanto y en cuanto no nos fijemos prioridades una agenda nacional de intereses con nuestra propia visión sobre nuestras necesidades y hacia dónde queremos estar de acá 20 o 30 años es irrelevante si nosotros no sabemos lo que queremos como país y por tanto eso no tiene un reflejo en una política exterior consistente con una variación intertemporal limitada seguiremos siendo lo que somos en materia de política exterior un delfín epiléptico que va virando y cambiando de prioridades radicalmente cada cuatro años me parece que es un trabajo más sin la política exterior el impacto para los intereses nacionales está más vinculada a una fijación de intereses y una agenda de intereses nacionales que a variaciones de contexto en otros continentes gracias gracias yo diríamos a ver Corbalán una opinión y Portagalai si estás conectado también qué tal cómo estás Rosendo realmente yo la verdad estoy un poco despegado del seguimiento puntilloso de la política europea últimamente lo que sí veo es nada un poco de esta charla lo que reconfirmo es esta tendencia hacia la derecha a nivel mundial ¿no? lo estamos quizás un poco más concentrado desde hace unos años en la realidad del norte de América ¿no? Estados Unidos Canadá pero creo que se sigue con esta tendencia ¿no? hay una tendencia hacia la derecha que creo que va un poco por ese lado ¿no? Francia es quizás lo que yo miro un poco más ¿no? pero creo que vamos creo que estas elecciones no van a ser quizás una excepción a la tendencia que estamos viendo en reglas generales Andrés Ortagaray ¿no está conectado? Bueno hago un muy breve cierre primero la reunión me ha resultado útil y muy interesante con todos los aportes y las opiniones yo creo primero yo pertenezco a una generación donde la moderación era un valor ser moderado de centro izquierda ser moderado de centro derecha era un valor y yo veo que la cultura política a ese valor lo ha puesto en crisis la moderación ha perdido valorización en la en la política la idea de ¿no es cierto? un centro izquierda moderado socialdemócrata son derechas moderados democristianos sucedan los consensos sobre el centro aislados los extremos y la alternancia ese modelo fue para mi generación el modelo deseable eso yo lo veo hoy en crisis estamos viendo lo de Europa pero lo de Europa no es tan diferente de lo de Estados Unidos la elección presidencial de Trump el 5 de noviembre no está planteando una discusión tan diferente con la discusión europea si va a crecer la derecha si va a crecer cuando va a crecer y América latina es lo mismo no solamente porque estaban Millet y Katz en la reunión de Vox pero también los responsables de Bolsonaro es decir creo que acá hay un tema de la política occidental como dijo y creo que Santiago nosotros somos el extremo occidente pro occidente al fin y cuando yo analizo esta crisis Europa con todo lo que pesa Estados Unidos América Latina girando alrededor de esta de esta discusión el último punto que yo quería agregar es el tema de la guerra Europa va a elecciones en alguna medida Estados Unidos también con una guerra por el frente y acá me parece que esto la dirigencia a ver la dirigencia europea no la ha terminado de conectar vamos a Francia Macron dice hay que mandar tropas a Ucrania Le Pen dice no hay que mandar tropas a Ucrania y la mayoría de los franceses no quieren la Ucrania hay toda una paradoja porque que lo que pasa es decir los moderados de la política europea son mucho más felicistas que los extremistas de la política europea en alguna medida y esto genera un conflicto también electoralmente ¿no es cierto? yo creo que probablemente el crecimiento de la derecha se va a dar por el no a la guerra paradójicamente ¿cierto? con un fenómeno realmente muy drámico el primero de octubre asume el nuevo secretario general de la OTAN que en el año europea pero los 27 los 27 de la unión europea están en la en la en la y habían elegido un moderado que ahora es un extremista Rute el 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 ministro landés fue elegido para ser secretario general de la OTAN en un contexto en que él representaba ¿no es cierto? la el centro de dicha moderado bueno la circunstancia de la política holandesa ahora Rute le han dado un significado ¿no es cierto? diferente el tema de la guerra es decir las encuentras internacionales son muy claras el continente que quiere menos la guerra es Europa y la religión que quiere menos la guerra los cristianos es decir el 40 solo el 40 de los cristianos está dispuesto a repeñar por su país el 70% de los musulmanes y el 77% de los hinduistas es muy diferente de todo este todo este problema y creo que esto quizás no ha sido suficientemente elaborado bueno muchas gracias a todos por su participación gracias Fran por haberte sumado ¿no es cierto? y bueno yo creo que el mes próximo hay que analizar lo que pasó ¿no es cierto? hay que analizar lo que lo que pasó que para la democracia el mundo va a ser muy importante gracias hasta luego muchas gracias chau Rosendo chau Rosendo gracias chau Julio adiós a todos hasta luego Julio chau Julio la luz la luz